¡Suscríbete al canal! Muchos sabréis, o no, que en Blizzard decidieron que no tenían bastante dinero y se fusionaron con Activision, cosa que yo no acabo de entender, paranoias de la vida y de la juventud. Blizzard se fusionó con Activision y como no a todo el mundo le pareció del todo bien, los que hicieron el diablo se marcharon de Blizzard. ¡Uy, tengo mucho bicho! Hacen mucho ruido. ¡Siguen haciendo mucho ruido! Que no... eso. Bueno, la cosa. Como no les pareció del todo bien, que yo sepa, que yo sepa, vaya, si esto es erróneo que alguien me lo diga y... Hostia, esto. No estaba en el guión. ¿Qué les pasa a estos? Que yo sepa, los que hicieron el diablo, no... no les gustó demasiado eso de que se fusionase Blizzard y Activision. Entonces se marcharon... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué me matan? Coño. No me habían parado. Bueno, pues eso. Y según tengo entendido, los que hicieron diablos se marcharon. ¿Y dónde acabaron? Pues aquí, en Rooney Games, haciendo este juego. Que la verdad es que está bastante bien. Es muy simple. Aunque tiene un montón de armas y de cosas y de bla bla bla. Y es prácticamente igual que el diablo este juego. Y cuando digo prácticamente igual que el diablo, no lo digo en coña. Porque es exactamente igual que el primer diablo. Es una mazmorra en la que tienes que ir bajando un nivel y otro y otro y otro y otro nivel. ¡Oh! ¡Ah! Hay que ir metiéndole a las palancas hasta que quede un camino. ¡Oh! Esto es que me puede llevar. ¡No! Amigo, vale, 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 vale. Mal. Bien. ¡Ey! ¿Así que tal? ¡Así perfecto! ¡Venga, vamos! Hopping, hopping, hom. Como podéis ver, yo soy el alquimista. ¡Jol! Tengo muchos ejercicios, guays. ¡No! 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 ¡Ajaja! ¡Dios mío! ¡Ay! Se está llevando mi perro a todas las hostias. ¿Por qué? ¡Ay! Me quedo sin golem. ¡No! ¡Ay! El perro. Estamos para el mar. Perro malo. Pobre perro. ¡Pobre perro, tío! Se ha llevado todos los pinchazos. ¡Huyendo! ¡No te jode! Mi perro. Dame una de... ¡No! ¡Mierda, que ahora me van a matar a mí. ¡Malditos pinchos! ¡Rápido! Inventarios. No, el del perro no. ¡No, coño! Dale una poción al perro. ¡Pobrecito! ¡Jo, eh! Con los putos pinchos. Yo no me lo esperaba. ¡Venid aquí, bonitos! ¡Hala! Todos a la mierda. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que... Es que Torchlight es anterior a Diablo 3. Y habiendo comparado Torchlight y Diablo, me doy cuenta... De que hay cosas en Diablo 3 que las han copiado de Torchlight. No todas, porque sería un cantazo tremendo. ¡Bum! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Coño ya! El hombre de madera. ¡Fuck! ¡Quita ya! ¡Quita! ¡Bicho! Bueno, tampoco voy a hacer el gameplay muy largo, porque como podéis ver... ¡Fenomenal! Como podéis ver, el juego no es precisamente un juego de superacción, sino que es un juego rolero. Estilo freaky gamer de toda la puñetera vida. Necesita muchas horas, como cualquier otro juego de rol. Mira, una espada que vuela. ¡Toma, metaditos! ¡Bueno ya! ¡La, la, la! Además, una cosa muy buena que tiene este juego que quitaron en Diablo 3 es cambiar entre armas. En Diablo 2 había una cosa, que podías tener dos inventarios para tener dos clases de armas diferentes. En Diablo 3 eso lo quitaron. Te jodes con un solo inventario. En este no, en este también lo tiene. ¿Ves? Ahora llevo espada y martillo y cambió a dos pistolas. Súper guay. Mira qué brazos tiene, hostia. Los brazos del chiflado de la colina. Bueno, ya he apretado la palanca. ¡Ay, no! ¡El perro! Dios, no me digas eso. ¡No vayas! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡A que el perro no lo... ¡Me cago en tu puta madre, perro! ¡No! ¡Ay, pobre perro! ¡No, no es por aquí! ¡Que librada! ¡Puto perro! ¡No! ¡Se las lleva todas! ¿Por qué tiene que pasar esto? A ver. ¿Qué me aclare yo? Vale. Ahora la cosa está en que tengo que llegar hasta arriba. ¿Y cómo me la sapan? Así jodido lo veo. Se enchufo también a esta y a esta. No, 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 no. Ese déjala como estaba. ¿Ahora qué tal? Por aquí arriba... No hay paso posible. ¿Y así? No hay paso posible. No. Voy a dejarlo como estaba, que así al menos había más camino. Si cambio esta... Tampoco hay paso posible, vaya. ¡Coño! Esto tiene su... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y adelante. Bien, ya está. O al menos eso tiene pinta de que ya está. Vamos para allá. Vamos. El perro otra vez, no. Venga, vamos a hacer una competición. A ver, un par de diablillos y un golem. A ver quién sobrevive. ¡Vamos! ¡No! Al diablillo lo han pillado. ¡Ay! ¡Ay! ¡El perro se las lleva todas! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Muerte! Bueno, 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 bueno. ¿Quieres tirar bombas ahí? A dolor. Ahí, meteoritos, meteoritos hasta que cansen. Venga. Hasta que claven los cielos. ¿Y esos? Hay una cosa que no me gusta de Diablo 3. Y es que las habilidades no se consiguen con libros, sino que las vas consiguiendo a medida que subes de nivel. ¡Ah! ¡No! Otra vez no. Y eso en el multijugador el problema que tiene es que al final todos los personajes tienen lo mismo. En Diablo 2 cada personaje era único. Cada uno tenía sus movidas personales. Pero en el 3 no. En el 3 al final todos los bárbaros de nivel 60 tienen exactamente las mismas habilidades que tú. Y se vuelve muy poco personalizable a la larga. Diablo 3. No es como el 2. En el 2 yo veía arquer... Yo veía arpías que tiraban una cantidad de flechas por cada flecha que disparaban que yo quedaba loquísimo. Y decía, joder, yo quiero un personaje como esos. Pero no podía tenerlo, claro, yo no frequeaba tanto de aquellas. Y por eso, Diablo 3 no tiene esa forma de sorprender a los demás. Porque da igual qué habilidad tengas. La puede tener cualquier otro que esté en el mismo nivel que tú. Con lo que no sorprendes a nadie. Eso ya no existe. Por desgracia. En este juego la verdad... La verdad es que... En este juego la verdad es que también se utiliza ese sistema. El de subir de nivel y conseguir habilidades. Pero este juego tiene excusa. La excusa de este juego es que es solo single player. No tiene multijugador. Así que no tienes con quien batirte en un duelo. A ver quién tiene las mejores habilidades. Es absurdo. Bueno, la verdad es que Runic Games, que es la creadora de este juego, creo que tiene contratados a los que hicieron Diablo. Pero Runic Games todavía es una empresa bastante pequeña. Y por eso este juego no es demasiado famoso. Bueno, sí se ha hecho bastante famoso. Y ha ganado un montón de premios. Por lo visto. Pero tampoco es que sea la creme de la creme el jueguito. Está guay. Aquí para pasar el rato matando bichos y leveando. Pero no es que... Bueno, ya me entendéis, coño. Bueno, que tampoco es que el Runic Games sea una multinacional como Blizzard. Blizzard tiene hasta su propia feria de videojuegos. Por eso no vale 3. Blizzard va a la BlizzCon. Y Runic Games, pues a lo mejor tiene... Una oficina en Estados Unidos y da gracias. Viéndolo así. Oye. Oye, esto no se debería abrir de algún modo. Altar de encantamiento. Uy, yo quiero entrar ahí. ¿Qué modo tendrá que haber? Oh, no. Bueno, pues al final no ha quedado ni el Tato. ¡Otra vez no! ¡Mi perro! Pero... ¡No, no! ¡Es por ahí! ¡Oh, dolor! Ahora le tengo que volver a dar a los pinchos. Mira, en Diablo yo creo que no había puzzles de estos. Por aquí podría, pero no estoy seguro. Voy a mirar. Bueno, yo voy a seguir mirando caminos. Bueno, no, no. Que luego os dejo con la intriga. A ver si era esta la combinación o no. Y no quiero dejaros con la intriga. Y... ¡Sí que es! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vete a la mierda, perro! Bueno, pues nada. Me voy a sacar a estos fondias. ¡Hala! ¡Quémate ya! Esta habilidad también está en Diablo 3, pero no os engañéis. No os engañéis porque esa habilidad es de este juego. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Por qué se me ha abierto el Fraps? ¿Desde cuándo no llevas grabando? Mierda. La paranoia me consume. Ahora no sé desde cuándo no está grabando este Trastor. ¿Por qué me hace esto? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué de hostias! ¡Venga ya, hombre! Venga, píllalo todo. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No se van! ¡Otra vez no! ¡Pero por qué tengo! ¡Ay! ¡Voy a empezar a aborrecer los putos pinchos! ¡Ay! ¿Por qué siempre me trolean? ¡Venga ya! ¡Ah, eso es muy bueno! ¡Puedo tirarle cosas al perro! ¡Si mi inventario está lleno! ¡Hala todo para ti, perrito! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, hombre! Bueno, claro, otra cosa que han quitado de Diablo y que no deberían haber quitado Asignar los puntos a donde me dé la puta gana que en Diablo se asignan solos en Diablo 3 ¡Anda que vaya cagada más monumental! A mí cuando me lo contaron no me lo podía ni de creer meterle un poco de fuerza y los otros tres que me quedan a defensa y voy a mejorar ¿Qué habilidad mejoro? Punto restante los meteoritos el golpe de Ember que lo uso mucho Bueno, eh que este no me deja pasar ¡No, espera! Y te voy a reventar ¡A tiros! ¡Boom! 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 ¡Jijo, jija, jijo! ¿No hay más? ¡Qué pringos! ¡Ay! Yo no tengo que volver a hacer ¡Ay! ¿Por qué tengo que volver a los bichos? ¡Mi perro! ¡Mi perro se las lleva todas! ¡Ay! Siempre igual ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¡Bua! ¡Dios! Yo no tengo que volver a pasar otra vez Y creo que era esta Para mí que no ¿Y ahora? Sí, era esa Vale Camino abierto ¡Ay! ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¡Malditos pinchos! ¡Adiós, perro! ¡Pobrecito! ¡Mi perro se va! ¡Bien por él! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Dale una pocioncita ¡Ay! Pobrin Pobrin el perro ¡Uh! ¡Uh! ¡Dineros! 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 ¡Vámonos de fiesta! Y oros Y un altar de encantamientos Para encantar objetos Es que lo tengo todo encantado Mira, objeto raro Objeto único Objeto raro, raro, raro Todo es raro Todo es rarísimo Este anillo Que es un poco más que acá Pero no sucede nada Así que mi anillo Está como siempre Lo voy a tomar por cola ¡Hala! Pilla todo el oro Y arreando que genundio Y volvemos a la ciudad Donde compramos Vendemos Bla, 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 bla Igual que Igual que Tristan En el primer Diablo Vaya En resumen Que este juego Es muy similar a Diablo Yo Os recomendaría Que si queréis Que sigan haciendo juegos Como este Buenos roles De los creadores de Diablo Que molan un huevo Os compréis el Torchlight 2 Que creo que va a merecer Bastante la pena Y así Ayudamos un poquito A que crezca Rooney Games Que eso gusta siempre Las empresas Es que hacen juegos Como estos Que merecen la pena Merece la pena Ayudarles un poquito Y comprar los juegos ¿No creéis? Yo creo que sí Bueno pues eso ha sido todo Y nos veremos en la próxima Adiós FRIETIME ¡Suscríbete al canal!